Nuestro Tony Dandrade sigue con su mochila al hombro recorriendo la República Dominicana y hoy nos lleva a un hermoso paraje donde lo mismo que se puede degustar de la historia, que de la belleza natural y de los ricos sabores de su maravillosa isla. Tony, cuéntanos, ¿dónde estás hoy? Gracias, le llaman la novia del Atlántico y es una de las zonas turísticas más visitadas de la República Dominicana. Yo no la conocía y he quedado encantado con Puerto Plata. Ubicada en la costa atlántica de la isla, es uno de los polos turísticos más visitados de República Dominicana y el favorito para los amantes de los deportes acuáticos. Esta es la playa Cabarete, famosa a nivel mundial, por ser una de las mejores para practicar surf, windsurf y kitesurf. Este último es considerado un deporte extremo de deslizamiento sobre el agua, en el que el viento propulsa una cometa que le permite al atleta desplazarse en una tabla. Damaris Morales es toda una experta que lo domina a la perfección. Este deporte en realidad se aprende bastante fácil, si se pudiera decir, más fácil que el surf. Requiere algunas nueve horas si eres ágil. ¿Cuán alto no puede llegar? Mira, veo gente que llegan, ¡guau! Muchos pies de alto, ¿no? Desde 40 pies a más. En esta playa frecuentemente hacen competencias internacionales. De aquí la verdad que han salido bastante campeones mundial dominicanos. ¿Riesgos? Como en todo. Como en todo, como en todo, sí. Deseos no me faltaron de intentar el kitesurf, pero preferí aprovechar el tiempo y conocer los lugares más emblemáticos de Puerto Plata, como la fortaleza San Felipe. Fue construida por los españoles en el siglo XVI para defender la costa norte del país de los ingleses y los holandeses, y es considerada una de las estructuras coloniales más importantes del Caribe. En los años de la dictadura de Rafael Hernández Trujillo, eso se convirtió en una prisión de opositores políticos a la dictadura, pero también ahí estuvo el gran patricio, el gran fundador de la nación dominicana, Juan Pablo Duarte. En este espacio fue recluido el principal ideólogo de la independencia dominicana, el 28 de agosto de 1844. Hoy día, el fuerte es un museo. Otro símbolo que identifica la ciudad es el Cristo Redentor, que está en el tope de la montaña Isabel de Torres, una impresionante estatua de 800 metros de alto. Y este teleférico, que es el único del país y de todo el Caribe, nos lleva a la cima. Subimos y luego bajamos al Parque Central Independencia, construido en 1879. Aquí saluda a Michel, el coquero más famoso de la novia del Atlántico. Él es toda una atracción, por la singular forma en que pela los cocos. Luego de tomarme esta refrescante agua de coco, seguí recorriendo el entorno del antiguo parque, en el que aún preservan unas bellísimas casas victorianas. La Catedral San Felipe Apóstol, la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento Municipal, entre otras antiguas edificaciones. Y por su llamativo color rosa, es imposible que pase por alto el Paseo de Doña Blanca. Es en honor a la fundadora del primer hotel ciudad de Puerto Plata, llamado Hotel Europa. ¿Era este hotel? Es correcto. Inicialmente para comerciantes y en el día de hoy, pues, es un lobby para los millones de turistas que visitan nuestro destino. Turistas que, como yo, también prefieren recorrer la ciudad a bordo de uno de estos autos antiguos. Este es un Ford Thunderbird de 1962 y está como nuevo. De este carro en producción solo se hicieron 1.400 vehículos. ¿Cuánto cuesta la experiencia? Dependiendo del tiempo, va a partir de los 50 dólares. Tenemos recorridos que van desde una hora y media hasta tres horas. Actualmente estamos pasando por una de las calles más bellas de Puerto Plata, la calle de las Sombrillas. Y aquí la foto no puede faltar. Si no tiene la foto de la sombrilla, no ha venido a Puerto Plata. Mi paseo fue breve, porque había llegado la hora de comer. ¡Hey, Tony! Te noto con hambre. Ven a probar mi sazón. ¡Hey, Tony! Él es el chef Rafael Vázquez y en su restaurante recibe cientos de turistas que se bajan de los cruceros y vienen directo a saborear la rica sazón netamente dominicana en un ambiente muy familiar. Tony, esta es la casa que vivía mi padre. La casa familiar la convertimos ahora en un museo enhorrando sus obras y al mismo tiempo en una experiencia gastronómica. El hogar de su infancia es un tesoro invaluable para él, donde exhibe obras pintadas por su padre. Esta oficina ha sido conservada exactamente como su padre la dejó antes de fallecer. ¿Cuán importante es tu estar en esta casa que tiene tanta historia familiar? Toda. La vida en el anillo. ¿Te sientes la presencia de tu padre? Cien por ciento. En el interior de esta paloma de cerámica, guarda una porción de sus cenizas. Puerto Plata lo tiene todo. Playas, cultura, pero sobre todo, su gente. Es el principal atractivo. Mañana nos vemos en la próxima aventura con la mochila al hombro desde la República Dominicana. ¡Qué bien! Te esperamos, Toni. ¡Qué bien!